¿Quiere estar conmigo? 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 Ahora que estoy a solas, así por mi cuenta, sin nada por hacer, tus palabras, si me te conciertan de una vez, hay veces que tú me alcanzas, hay otras que no sé, ni qué palabras, solo me arreglaré otra vez, si acabo la pena, si acabo el creer, mi ansiedad es cierta, y no sé qué debo hacer. ¿Quiere estar conmigo? 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 Hoy que soy capaz de hacerte contenta, lo desearía ser, te daré casi lo que brinda, quizá tu parada me lloraé, Dile lo que pinta a mí, que te haré sentir mujer, sin ponerme la niña, no sabré qué debo hacer. Y si tú lo quieres, mami, te jodaría, solo si me da con la niña de boca. Camina. Y si tú lo quieres, mami, te jodaría, solo si me da con la niña de boca. Y si tú lo quieres, mami, te jodaría, solo si me da con la niña de boca. Y si tú lo quieres, mami, te jodaría, solo si me da con la niña de boca. No, no, solo si me da con la niña de boca. Eso te lo digo porque me esmoja. Y si tú locked, solo si me da con la niña de boca. Eso te ha visto porque me esmoja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!